En esta urna de bronce ubicada en el santuario que lleva su nombre, se guarda con recelo los restos fósiles de un santo del Ecuador que no debemos olvidar. Se trata de Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz, el milagroso hermano Miguel. Nació en Cuenca el 7 de noviembre de 1854 con una irreversible deformación en sus pies que le impedía caminar y desenvolverse como un niño normal. Estas son las plantillas ortopédicas de la época que él usaba. El panchito, como se llamaba de pequeño, nació con aquella enfermedad congénita de los pies torcidos que decimos para que entienda la gente, hay nombres científicos. Su deseo de superación hizo que su limitación física sea minimizada cuando jugaba con sus primos Alberto Muñoz Bernaza y Antonio Vega Muñoz, con quienes pasaba horas y horas en la casa de sus abuelos paternos, que hoy es la curia cuencana. Precisamente el hermano Eduardo Muñoz es nieto del primo favorito del hermano Miguel, con quien jugaba hasta el cansancio. Exactamente, y con el famoso general Vega, de modo que con futuros militares, ambos fueron militares, eso sí, no eran devotos del hoy al paro, era más bien la otra línea, pero destacados por su valentía. Ya entrado en la juventud, no solo tuvo que sortear su limitación física, sino la oposición de su padre para ingresar a la misión lazayana de los hermanos cristianos, fundada en Cuenca por el entonces presidente Gabriel García Moreno en 1863. Tomó los hábitos del 24 de marzo de 1868 y un año después viajó a Quito, donde dedicó su tiempo a escribir sus magistrales obras de la lengua española y a educar a la niñez lazayana. La personalidad de él se define como sabiduría vestida de amor, es una frase estructural, mejor dicho, es cultural, pronunciada nada menos que por el Papa Paulo VI. Cuenta nuestro entrevistado que el hermano Miguel siempre estuvo rodeado de santidad, así lo testifica este mural que recuerda el día en que la Virgen le salvó la vida cuando estuvo a punto de ser atacado por un toro y otras apariciones milagrosas. Cuando Panchito, porque ese era el nombre de Pila, se entretenía contemplando unas hermosas flores en el jardín de su casa, se hizo en contradiza una hermosa señora de azul y de blanco, la Virgen Inmaculada según la tradición familiar. Con el paso del tiempo y el estudio del idioma y la filología en el país y en el extranjero, el hermano Miguel era tan santo como sabio y tan sabio como santo. Según la Santa Sede, el milagro que hizo en Sor Clementina Flores al curarle de un mal que afectaba su hígado, le significó la beatificación el 30 de octubre de 1977, luego de 39 años de intensas investigaciones médicas. Se levantara de su lecho, pidiera alimentos y se paseara sana y buena por el hospital de Azogues. Se cuentan por decenas los milagros realizados por el hermano Miguel, eran incluso desde la época liberal. También se testifica la curación de Doña Beatriz Gómez, quien padecía una terrible enfermedad llamada miastenia gravis. Esta sanación significó que el 21 de octubre de 1984 se ha elevado a los altares como santo ecuatoriano. La beatificación y canonización se necesitan sendos milagros, comprobados por tribunales, no solamente por el tribunal eclesiástico, sino también por tribunal de médicos. Hoy su santuario se ha convertido en un colegio, pero las visitas y los devotos ya no son tan frecuentes como cuando fue santificado, aunque los pocos que van saben que la fe mueve montañas. La gente tiene fe y la fe, como dijo el evangelio del otro día, mueve montañas. Aunque hubo dudas y comentarios, no se ha podido relacionar algún parentesco entre Francisco Febrez Cordero, el hermano Miguel, con el expresidente León Febrez Cordero, pese a que iniciado su gobierno en 1984, se santificó a este gran personaje.